¡Seguimos con mi ritmo y sabor para mi linda botilla! ¡Anita y las soñadoras! ¿Por qué dices amarte? ¿Por qué dices quererme? Si tú amas a otra, tu corazón no es mío Todo el tiempo viviendo, canalla solo me engaña Tu amor es de otra, tu amor es ajeno Ya de aquí, vete, espera a la otra, sobraré adiós, tengas paz en tu alma y tu corazón Ya de aquí, vete, espera a la otra, sobraré adiós, tengas paz en tu alma y tu corazón Con mucho cariño para mi familia Julgoa, Marta, Eduardo, Sonia, Saúl Y es el patito, te, te ¿Por qué dices amarte? ¿Por qué dices quererme? Si tú amas a otra, tu corazón no es mío Todo el tiempo viviendo, todo el tiempo viviendo, canalla solo me engaña Tengas paz en tu alma y tu corazón Esa puentecita, otra puentecita Tengas paz en tu alma y tu corazón Ya de aquí, vete, espera a la otra, sobraré adiós, tengas paz en tu alma y tu corazón Ya de aquí, vete, vete, espera a la otra, sobraré adiós, tengas paz en tu alma y tu corazón Y vamos con los chicos A la otra, sobraré adiós, tengas paz en tu alma y tu corazón